hola amigos hoy quería hablarles sobre el origen de las ballenas y quería dedicarle este vídeo a jesús mateo del canal de enciclopedia de animales prehistóricos que también les recomiendo mucho y les voy a dejar por abajo el link a ese canal durante muchísimo tiempo incluso hasta principios del siglo 20 había gente que pensaba que las ballenas eran peces después de todo son animales que habitan en el mar ahí se la pasan como peces en el agua sin embargo ya en tiempos más antiguos algunos científicos notables estudiaron el asunto por ejemplo lineo padre de la taxonomía moderna quien en 1735 explicaba y aclaraba que aunque las ballenas evidentemente vivían en el agua como los peces si uno los miraba bien y despacito notaba que eran mamíferos porque comparten con nosotros distintos atributos que no tienen los peces amamantan a sus crías respiran con pulmones son de sangre caliente tienen corazones con cuatro ventrículos y tienen párpados poco más de un siglo después otro biólogo famoso se ocupó de las ballenas charles darwin en 1859 cuando publica el origen de las especies y postula su idea de la selección natural se las vio bastante difíciles para explicar cómo un mamífero terrestre podía convertirse en uno acuático por medio de la evolución él planteó que las ballenas pudieron haber surgido de un linaje de osos polares animales que son soberbios nadadores si los osos de este linaje habían permanecido más y más tiempo en el agua progresivamente se habrían ido convirtiendo en ballenas ante las evidencias en favor de la teoría de la evolución cada vez más personas se fueron convenciendo de que ésta era correcta sin embargo la explicación de cómo evolucionaron las ballenas a partir de animales terrestres tardó mucho en fraguar durante los 120 años posteriores a la propuesta de darwin se encontraron un montón de fósiles de antepasados de las ballenas pero todos eran evidentemente acuáticos fue hasta casi fines del siglo 20 cuando aparecen los primeros fósiles de los ancestros de ballenas definitivamente terrestres cómo se imaginan ustedes que lucían estos ancestros aunque parezca extraño estos ancestros se parecían a coyotes en 1979 un grupo de paleontólogos descubrió en pakistán un grupo de fósiles muy bien conservados de animales semejantes a los perros tan bien conservados que pudieron estudiar con cuidado los detalles de la estructura interna del oído y ahí estuvo la gran sorpresa porque a pesar de la pinta canina del resto del animal la estructura de los huesitos auditivos de estos fósiles era igual a la que hoy en día únicamente se encuentra en los mamíferos marinos habían encontrado al ancestro terrestre de las ballenas como el nombre científico de las ballenas es cetáceo o gran criatura marina en griego este ancestro indiscutible de las ballenas encontrado en pakistán fue llamado paquisetus poco tiempo después en 1995 se encontraron fósiles de otro animal claramente emparentado con paquisetus y mejor adaptado que este último a la vida acuática se lo llamó ámbulo cetus o sea ballena que camina actualmente tenemos una idea muy clara de cómo fueron evolucionando hasta convertirse en los animales que hoy conocemos también después de varios ensayos y errores evolutivos de mayor o menor duración eventualmente dos tipos de ballenas fueron muy exitosas porque sus linajes sobrevivieron hasta nuestros días las ballenas barbadas o misticetos y las ballenas dentadas u odontocetos otra cosa también evidente es que al volverse animales acuáticos las ballenas no cambiaron no se convirtieron en peces los cetáceos son animales completamente nuevos diferentes a los peces y a pesar de que viven en el agua conservan huellas de su ascendencia terrestre y mamífera como muestra bastan dos botones como animales que alguna vez galoparon sobre la tierra al nadar mueven el cuerpo de arriba hacia abajo y no hacia los lados como los peces y sus aletas tienen huesos como los que forman nuestros dedos y no los rayitos que tienen los peces en las aletas la mayor parte de los animales que uno imagina cuando piensa en las ballenas son las barbadas grandes cetáceos que surcan los océanos que echan chorritos de agua por arriba estas ballenas en realidad no tienen barbas sino unas enormes placas en la boca que usan para filtrar el plantón los crustáceos y los pequeños peces de los que se alimentan para hacerlo toman un enorme trago de agua y luego básicamente la escupen a través de las placas y se quedan con un bocado de animales pequeños las ballenas dentadas sí que tienen dientes pero exceptuando a los grandes cachalotes y a las orcas la mayoría de ellas son chicas las conocemos como delfines y toninas o marsopas hay relativamente poca variedad de misticetos hay 11 especies y todas son animales bastante grandes de hecho el animal más grande de la tierra es la ballena azul y compite con algunos de los saurópodos más enormes la ballena azul más larga encontrada hasta ahora midió 33,6 metros en contraparte argentinosaurus patagotitan podrían haber llegado cerca de los 40 metros como mucho se cree que los dinosaurios no podrían llegar a un tamaño mucho mayor porque no están en el agua sino que tienen que soportar su enormidad con el esqueleto y estrictamente se ha calculado que no podrían haber crecido mucho más de 38 40 metros porque su esqueleto no hubiera podido soportar los músculos requeridos para mover un cuerpo más grande tampoco habría sido posible que aumentara la robustez de los huesos porque los músculos no hubieran podido moverlos hay muchos más odontocetos que misticetos se conocen por lo menos 76 especies la mayoría de ellos son delfines y toninas mismos que además de haber colonizado todos los océanos también se aventuraron en algunos de los grandes ríos del mundo en américa hay delfines en el amazonas y en el río de la plata en asia viven en el ganges y en el indo también los hubo en el río yansé la especie de delfín de este río chino fue vista por última vez en el año 2007 y se considera que ya está extinta siendo una de las extinciones más recientes para un mamífero grande por desgracia la próxima en la lista podría ser la vaquita mexicana una pequeña ballena dentada que únicamente vive en el golfo de california y está en riesgo por varias amenazas simultáneas la contaminación el peligro de quedar atrapada en redes de pesca y ahogarse las colisiones con embarcaciones el caso de la vaquita podría ser un ejemplo de desaparición de especies antes de que las conozcamos bien la especie fue identificada en 1958 en 1997 se estimó que había unos quinientos y pico individuos y para el 2008 había disminuido a 250 individuos en el año 2005 en la baja california se fundó una reserva marina de 2000 kilómetros cuadrados para proteger a la vaquita mexicana y se prohibió el uso de redes en la zona ojalá que esto no sea demasiado tarde para salvar a esta especie endémica de méxico cabe mencionar que las ballenas no son los únicos mamíferos terrestres que se mudaron a los océanos pensemos en las focas animales que se hallan a sus anchas en el agua y se hicieron a la mar en fechas más recientes que las ballenas porque todavía no pierden por entero su aspecto terrestre y para cerrar con broche de oro este breve recuento de la historia evolutiva de las ballenas darwin tenía razón cuando pensaba que un tipo de mamífero terrestre de tanto meterse en el agua finalmente se convirtió en un animal acuático él solamente tenía que haber elegido a otro candidato en vez de al oso polar ese candidato sería algo similar tal vez a un hipopótamo los hipopótamos son los parientes más cercanos de los cetáceos bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre las ballenas y también las imágenes que estuvieron viendo sobre algunos de los antepasados más remotos de este muy interesante grupo de mamíferos si fue así los espero otro día y les envío un fuerte abrazo